Así van los resultados de juntas administradoras locales para Barranca Bermeja, según los resultados del preconteo hasta el momento en la registraduría. Comuna 1, 100% de mesas informadas, 7 curules, Partido Cambio Radical, Carlos Mauricio Cosio, Marta Livia Rueda, Partido ASI, 2 curules, Fanny Forero, Mireya Martínez, Polo Democrático Alternativo, 1 curul, Luz Helena Angarita Rojas, Movimiento MAIS, 1 curul, Antonino González, Partido Liberal, 1 curul, Ana María Valdóf Gutiérrez. Comuna 2, 7 curules, Partido Cambio Radical, 2 curules, Argemiro Castro y Loria, Félix Antonio Ávila, Polo Democrático Alternativo, 1 curul, Hernán Almeida. Movimiento MAIS, 2 curules, Pablo Hernán Montañez, Karen Lucía García, Partido Alianza Verde, 1 curul, Aija María Yepes. Partido Liberal, 1 curul, Claudia Patricia García. Comuna 3, 7 curules, Partido Liberal, 2 curules, Adalgisa Rosa Salgado, Mauricio Méndez. Partido Alianza Verde, 2 curules, Miriam Rincón, Marlene del Rosario Meneses. Partido Cambio Radical, 2 curules, José Faustino Suárez, Samuel Ávila. Partido ASI, 1 curul, Luis Guillermo García. Comuna 4, Movimiento MAIS, 2 curules, Yamile Gualdrón, Eber Andercy Montañez. Partido ASI, 2 curules, José Luis Molina, Marlene Chinchilla. Partido Cambio Radical, 1 curul, Freddy Gavino Lagos. Partido Liberal, 1 curul, Edwin Garcés. Partido ADA, 1 curul, Cecilia Moreno. Comuna 5, Partido Liberal, 2 curules, Gerley Plata Quiroga, Yolvis Ochoa Alcendra. Polo Democrático Alternativo, 2 curules, Carlos Enrique Mejía, Armando Puello Cordero. Partido Cambio Radical, 1 curul, Halker Gutiérrez. Partido ASI, 1 curul, Leonardo Fabio Gómez. Partido ADA, 1 curul, Milton Andrés Ardila. Comuna 6, Partido Cambio Radical, 2 curules, Hugo Alberto Fon Negra, Campo Elías Vargas. Movimiento MAIS, 2 curules, Oscar Manuel Molina, Diana Beatriz Martínez. Partido Liberal, 1 curul, Heidi Marcela Miranda. Partido ASI, 1 curul, José de Jesús Carrera. Partido ADA, 1 curul, Daniel Torres. Comuna 7, Partido Cambio Radical, 2 curules, John Aleizer León, José Humberto Cortés. Partido ASI, 2 curules, Donizelena Varón, Andrés Alfonso Figueroa. Partido ADA, 1 curul, Alfonso Pino. Partido Liberal, 1 curul, Camilo Antonio Palomino. Movimiento MAIS, 1 curul, Marta Cecilia Figueroa Santos. Corregimiento del Centro, Movimiento MAIS, 2 curules, Devinson Brache, Modesto Ordóñez. Partido Liberal, 1 curul, Luis Guillermo Delgado. Partido ASI, 1 curul, Carlos Andrés Pérez. Partido Cambio Radical, 1 curul, Ronald Andrés Vargas. Corregimiento La Fortuna, Partido ADA, 1 curul, Uber Eduardo Guzmán. Partido Liberal, 1 curul, Zayda de Jesús Flores. Partido Alianza Verde, 1 curul, Viviana Andrea Cobos. Corregimiento El Llanito. En el Corregimiento El Llanito aún no hay la totalidad de mesas informadas para determinar las curules en este corregimiento. Corregimiento Meseta de San Rafael. Movimiento MAIS, 3 curules, Dios y Méndez Sánchez, Hermes Jaimes Bermúdez, Ciro Alfonso Rojas Santos. Partido Cambio Radical, 1 curul, Jonathan Pinzón Flores. Estas son las personas que hasta el momento son reportadas como ediles en las diferentes comunas y corregimientos de Barranca Bermeja. Es importante aclarar que estos resultados son parciales, por lo que podría modificarse según el conteo que actualmente se realiza en la registraduría. Gracias. Gracias. Gracias.